Pues este de aquí es el nuevo objetivo de Panasonic, es el S100, es un objetivo macro para cámaras con montura L, es decir, la gama con sensores full frame. Una propuesta interesante que según ellos es la más compacta y ligera del mercado, eso sí, en los 100 milímetros. Pero bueno, después de haber pasado unos cuantos días utilizándola, déjame que te cuente mis impresiones y algún que otro detallito. Bueno, para empezar, lo más llamativo, sí, es cierto, este es un objetivo muy compacto y también muy ligero. La construcción no se siente tal vez tan sólida como otras propuestas de gamas superiores, pero lo cierto es que, bueno, está al nivel, ¿no? Que es habitual en los objetivos de Panasonic. Es un objetivo con una distancia focal de 100 milímetros, con una apertura máxima f2.8 y con un diámetro de 67 milímetros. En el lateral tenemos dos interruptores, uno que nos permite seleccionar los diferentes rangos de distancia focal, la focal completa, de entre 5 metros a infinito y de entre 0,20 centímetros a medio metro. De forma que, en función de lo que vayas a hacer, si por ejemplo un retrato o una fotografía macro, puedas seleccionar la que más te interese para conseguir hacer foco de forma perfecta. Y el otro, pues el clásico para seleccionar enfoque automático o enfoque manual. Bien, visto todo esto, ¿cómo se comporta este objetivo? Pues a ver, para lo que es la fotografía macro, e incluso el vídeo macro, el resultado es bastante bueno. Es una lente que tiene un nivel de nitidez muy alto y que, en líneas generales, te permite conseguir resultados muy llamativos. La distancia focal mínima es de unos 20 centímetros, por lo cual, bueno, sumado a los 100 milímetros de focal que tiene, lo que consigue a nivel de aumento es bastante llamativo. Pero este objetivo también se puede utilizar en otro tipo de situaciones, por ejemplo, para fotografía de retrato. Es cierto que los 100 milímetros, igual, es una distancia focal que está un poquito más allá de lo habitual en este tipo de fotografía, como podría ser, por ejemplo, un 50 milímetros o un 85 milímetros, pero a mí personalmente me ha gustado. Creo que el desempeño es muy bueno y las posibilidades a nivel creativo también son bastante altas. Lógicamente, como es una distancia bastante considerable, vas a tener que jugar con la distancia a la que tú te posicionas de esa persona o objeto que quieres fotografiar. Pero los resultados, bueno, te dejo en pantalla algunos cuantos ejemplos para que puedas valorar por ti mismo. Bueno, eso a nivel de fotografía y en vídeo, pues prácticamente lo mismo. El desempeño, muy bueno. Así que, aquí, algunas muestras. Es una opción interesante para quien busca eso, un objetivo con una focal bastante considerable y, sobre todo, con la posibilidad de realizar fotografía macro. Para, por ejemplo, una fotografía de producto o incluso grabar algún vídeo de producto, creo que puede dar muchísimo juego. A mí personalmente me ha convencido. Creo que es una propuesta a tener en cuenta. No es la única. Hay otras marcas, como por ejemplo Sigma, que también tiene lentes con una distancia focal muy similar y también con un desempeño muy bueno. Por lo que te invito a que te pases por la dirección, por la URL que te dejo abajo, en la caja de descripción, donde vas a poder ver esta propuesta y alguna que otra que igual te interesa. Igual no es para todo el mundo, pero quien apueste por ella, creo que se lleva una buena óptica. Gracias.